Buenas tardes, quiero dirigir un mensaje con mucho cariño y con mucho respeto a mi amiga y compañera Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Querida Lía, sabemos que el día de hoy, nuevamente, el grupo de la 4T, que está en el Congreso de la Ciudad de México, te negó la oportunidad de poder salir a recorrer cada calle de las 16 demarcaciones de esta hermosa Ciudad de México. Sabemos todos que quieres ser candidata a la Fisatura de Gobierno. Sin embargo, queremos decirte a los vecinos de Cuauhtémoc, del corazón de la capital, y su alcaldesa Sandra Cuevas, que eres bienvenida en nuestra demarcación. Y además, pues tenemos sábados y domingos, y que después de las 6 de la tarde, como servidores públicos, podemos dirigirnos a otros puntos que no sean nuestra demarcación. Así que te esperamos en nuestros mercados públicos, en nuestros tianguis, en nuestras calles, en nuestras colonias emblemáticas, como es la Guerrero, como es la Juárez, Cuauhtémoc, Roma Sur, Roma Norte. Aquí te esperamos con mucho cariño, con mucho amor, y decirte también que tengo un evento preparado para ti, para recibirte como lo mereces, en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. Lo mismo para mis compañeros Adrián Rualcaba y Santiago.